Que me bese con besos de su boca Mejores son que el vino, tus amores Tu nombre es un cuento que se vierte Por eso te aman las donceitas Lleva mejor de ti, salvamos Lleva mejor de ti, salvamos Dejó a ver con tus amores más perdidos No cuanta razón eres amado Hame saber, amado de mi alma Donde apacientas el rebaño Para que yo no ande vagabundo Detrás de otros compañeros Hame saber, amado de mi alma Donde apacientas el rebaño Para que yo no ande vagabundo Detrás de otros compañeros Si no lo sabes, ovella entre las bellas Sigue la senda de mis ovejas Lleva mejor de ti, salvamos Lleva mejor de ti, salvamos Lleva mejor de ti, salvamos Hame saber, amado de mi alma Hame saber, amado de mi alma Donde apacientas el rebaño Para que yo no ande vagabundo Detrás de otros compañeros Lleva mejor de ti, salvamos Lleva mejor de ti, salvamos ¡Alguna ande vagabundo! ¡Para que yo no ande vagabundo! ¡Porque yo no ande vagabundo! Lleva mejor de ti, salvamos